¿Cuál es la lógica moderna? ¿Cuál es el papel de la universidad? Convertir al pueblo en expertos. ¿Cuál es la lógica contemporánea de la universidad? Sustituir al pueblo por los expertos. Entonces, lo que hoy día no hay en la universidad es pensar un pueblo. Un artículo que publicas en Francia, que no lo va a leer nadie, acerca de educación en Chile, tiene más valor en términos de producción de conocimiento para tu evaluación que un libro que tú puedas poner a disposición de un público interesado en Chile. Se sabe siempre que el primer nombre, que es el autor principal, es el tipo que explotó al resto de los apellidos que salen, de los nueve apellidos que salen en el paper. Uno ha sabido hasta de pillerías que hacen, pillerías con redes de amigos, nacionales o internacionales, con el cuento de tu me citas, yo te cito. ¿Por qué no cuestionarnos esto? El mayor éxito que ha tenido este sistema es generar la sensación de que nadie puede hacer ningún cambio. Y ahí aparece una cuestión entonces que podríamos decir escapa a toda sociología y escapa a toda filosofía. Como en algún momento lo planteó Dele, es decir, ¿qué hay en el oprimido que acepta su opresión? Irmán, ¿qué hay en el oprimido? No, 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 ¿qué hay en el oprimido que acepta su opresión? No, 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 no. ¡No, no, no!